¿Qué tal amigos de Acelerador a Fondo? Un simulador que en lo peculiar ya tuve la oportunidad de manejar, está hecho por Activision y está hecho para todas las consolas de Xbox, PS3 y bueno vamos a un corte y regresamos, yo soy Jerry Toretto, nos quedamos aquí en el simulador de NASCAR 2011.